El delegado de la localidad El delegado de la localidad Por su parte, habitantes de la comunidad aseguran lavarse las manos, desinfectar y lavar las verduras para evitar que el virus de la hepatitis regrese Compramos desinfectante para lavar las verduras que se compra del campo Se dieron pláticas también en las escuelas y para los lunches de los niños que tuviéramos mucha higiene Que nos lavaramos las manos después de ir al baño porque es de ahí donde brota la hepatitis ¿Qué medidas se están implementando para el cuidado del agua? Este, pues la acloran cada cierto tiempo Es improbable que se vuelva a dar otro brote de hepatitis en la sauceda, declaró el señor Margarito Arredondo, delegado de la localidad Por su parte, habitantes aseguran lavarse las manos, desinfectar y lavar las verduras para evitar que el virus regrese Para el sistema de noticias TV libertad con imágenes de Javier Soto informó Mario Rodríguez